Estos son los juegos en los que he participado y estoy participando. Tenéis a Raiz donde estás en primer lugar, que ha salido en julio de este año, que es sobre Kyuun, que es un niño magua que tiene que pasar unos ritmos de paso para convertirse en algo. Podéis probarlo abajo. También Bergangel, que es el juego en blanco, que también lo podéis probar abajo. Es verduras con herbívoros, perfecto. Y en The Challenge todavía están desarrollando, pero a mí me quedan muy sencillos. También, además de videojuegos, tengo otros proyectillos más personales. Este es, bueno, se ve un poco fatal, pero este es un cómic que también estoy haciendo con Carlos sobre una chica espacial y su gato verde. Y también, pues, trabajo para clientes. Esto, por ejemplo, fue para un cliente que me pidió una animación para un canal de YouTube de Lofi Hip Hop Streaming. O sea, al final, y esto lo he puesto aquí para comentaros que las referencias y la inspiración vienen de todas partes. Bueno, pues empezamos. La psicología del arte no está ni estudiada en España, pero se habla bastante más de ello. Y es básicamente el estudio, estudia los fenómenos de la creación y de la apreciación del arte. O sea, esto yo lo he pasado al punto de vista de los videojuegos, pues lo pasamos al punto de vista del jugador y del desarrollador. Hoy me gustaría más centrarme en el punto de vista del desarrollador, pero voy a pasar rápido también por el proceso del jugador cuando se inventa una obra audiovisual como puede ser un videojuego. Entonces, esto da lugar en el jugador a la percepción, la emoción y la memoria. Probablemente distoje más estas dos porque son las que más me interesan, pero bueno. Desde el punto de vista del jugador, la interacción, quiero decir, el videojuego es el único medio audiovisual que permite interacción. Entonces, como desarrolladores, pues tenemos que explotarlo y como jugadores, pues tiene también su importancia. De hecho, Sidney hier decía que un buen juego es básicamente una serie de decisiones interesantes. Entonces, desde los ojos del jugador, este va a través de una serie de evaluaciones mentales que van analizando lo que está ocurriendo en el juego y esto lo pone en paralelo, bueno, analiza como los eventos que van ocurriendo y lo pone en paralelo con sus propios planes y metas. ¿Qué ocurre? Que aquí se le genera una respuesta emocional a raíz de este tipo de valoraciones en este contexto y eso hace que el jugador se sienta más identificado en el juego y las decisiones que tome tienen que ser buenas decisiones. A raíz de esto, después se desarrolla el flow, que es este estado en el que estamos, seamos programadores, artistas, estamos metidos en el flow y nos tiramos como toda la noche trabajando y terminamos haciendo un trabajo increíble. Lo que busca un videojuego realmente es que el jugador se mantenga en este estado constantemente, que no se desconecte. Estas dos combinadas dan lugar a una respuesta emocional, como puede ser empatía, cohesión, etc. Y ya me paso al punto de vista del desarrollador, supongo que algunos lo conoceréis, nunca. Pues, aquí en este juego lo vital es la inmersión. De hecho, Sumitou era, comentaba que la realidad emocional refiere de la realidad fotorealista. Él lo que quería era crear una realidad en la que el jugador se sentiese como en un sueño. Y, bueno, de hecho lo hizo a través del famoso diseño por sustracción, en el que hizo el juego todo lo simple posible. Es decir, no hay ni interfaz ni casi ni conversaciones en algunos puntos. No hay música, es música ambiente. Y deducir la cantidad y aumentar la calidad y la densidad del contenido. Vale. Este juego es Far From Noise. ¿Podéis levantar la mano en los que lo conozcáis o lo hayáis jugado? Bien, vale. Mejor. Este es un juego de George Bachelord, creo que lo he dicho bien. Y me di hace poco una entrevista con él, bueno, de él, perdón. Y, básicamente, decía que su inspiración venía de estas noches interminables de conversaciones con amigos, ¿no? Que él lo que diría era que no terminasen nunca. Entonces, creo, este juego arranca esto. Básicamente es la conversación interna que tiene una mujer dentro del coche en el borde de un abismo consigo misma. Y después, bueno, aparece un ciego por ahí, estás hablándolo en el ciego, está genial. Y lo que os quería comentar de este juego es que si os fijáis en el arte, lo único que hace el arte no sobresale por ningún lado, lo que hace es recalcar la idea. O sea, si os fijáis, las paletas son muy moradas. Por ejemplo, aquí es un ciclo día y noche, ¿no? Entonces, tenemos paletas súper cálidas, súper calmadas y, por otro lado, aunque también aparezcan paletas frías, pues nos transmiten como calma. Quiero decir, el arte, si os fijáis, las formas son súper simples, súper reconocibles. Quedaros un poco con esto porque justo el siguiente juego va a ser lo contrario. Las siluetas se reconocen perfectamente. Las formas son muy suaves. Es todo como muy agradable a tu vista. Y en cambio, aquí tenemos justo lo contrario. Este juego es A Mind This Small Place. ¿Alguien lo conoce? Pues este juego, el programador, se llama Yu Yu Adams o algo así. Y, básicamente, utiliza el arte como tratamiento para crear una atmósfera de ansiedad. O sea, comparar esto con esto. Las formas son súper violentas. Los colores son como que descuadran un montón. Lo tengo por aquí. En realidad, él sigue siendo low-poly como el anterior. Pero lo que hace es meter como un shader así pixelado con los dientes de sierra. En todo momento te sientes como súper agobiado. Y es realmente lo que querían. Porque este juego buscaba representar lo que siente una persona con depresión. De hecho, los mismos desarrolladores decían que hacían este juego para ser honestos consigo mismos. Porque parte del equipo había sufrido depresión y querían que la gente se identificase con este juego y se sintiese como ellos han sentido una vez. Esto es un juego de llamas y es gratis. Podéis buscarlo en Ichigo. A mind is a small place. La mente es un igual de pequeño. ¿El anterior? El anterior es Spark from Nice. Alejado de aquí. Vale. Y... Ahora pasa de Graveyard. Se me ha olvidado poner una diapositiva de esto, pero muchos de los juegos en los que me estoy basando los conocí gracias a una exposición de Londres que se llama Design Play Disrupt. Y que es obligada para los desarrolladores indies sobre todo. Es increíble. Pues este juego lo conocí allí. Y básicamente es un juego en el que eres un anciano que anda muy despacio y lo que tiene que hacer es sentarse en un banco. Lo conocéis, ¿verdad? Y ese es el juego. Quiero decir, es una experiencia increíble. O sea, cada paso tiene su importancia y al final pues te vuela un poco la cabeza. Está muy chulo. Aquí el arte, por ejemplo, también es un elemento súper importante porque recalca lo que está... como la tragedia de qué es el juego, ¿no? De hecho, el color es inexistente porque lo que se intenta es acentuar la atmósfera y el mensaje del juego. Y lo consigue. Este juego es The Tale of Tales. Y hicieron, como sabréis, a lo largo de la historia de videojuegos se han creado un montón de manifiestos. Y ellos, de hecho, crearon uno en el que hablaban, se llama el Realtime Art Manifesto. En el que hablaban un poco... Uy, bueno, no, esperad. Antes quería preguntaros. Joder, soy interesante. Si queréis, si podéis comentar un poco lo que os transmite cada diapositiva y cosas así. Podéis participar, no pasa nada. A mí, los centáculos, eso me parece como súper gratis. Sí, de verdad. Bueno, es que os he contado el tema y he ido como muy rápido, pero en realidad, antes de explicarlo, quería preguntaros qué os transmitía. Pero bueno, no pasa nada. El Realtime Art Manifesto. Es básicamente un manifiesto que crearon ellos como una llamada a los creadores para que aprovechasen en el medio todo lo posible y se diesen cuenta de las posibilidades que ofrecen. Una cosa que sostienen es que hay que crear juegos que sean arte, no arte para juegos. Tiene diez puntos y, como es un poquillo largo, me echo la absoluta máxima. Y os lo voy a explicar así un poco, poco a poco. El Realtime 3D es un medio de expresión artística. Según los creadores, de hecho, es el siguiente medio de expresión artística más importante desde el óleo sobre el lien. Es muy valioso, por lo que ellos recalcan la importancia de alejarlo de la comercialización, por así decirlo. Sé un autor. Deja de hacer juegos, sé un autor. No te escondas tras la libertad de usuario para ignorar tu responsabilidad como creador. No delegues la dirección a otras personas, sé tu propio director. Es decir, los juegos que hacemos necesitan tener nuestra voz y nuestra pasión. Crea una experiencia total. Todos los elementos del desarrollo tienen que estar al mismo nivel. En el juego que os he enseñado antes del coche, si el arte me ha sobresalido y me ha sido desrealista, el mensaje habría sido ignorado por completo. Es de vital importancia crear una experiencia multisensorial para que, como conjunto, funcione. No hace falta tener un juego superpulido o superperfecto, mientras el mensaje o el conjunto funcione es suficiente. Introduce al jugador y en el entorno. El avatar no es solamente un recipiente neutral. Este permite al usuario navegar no solo por el espacio virtual, sino también a través del contenido narrativo. A través de sonido y arte podemos hacer que un jugador vuela o tenga contacto. Es espectacular. Y, de hecho, se crea una comunicación entre el jugador y el producto a través de los dedos haciendo clic en un ratón o las manos con un mango. Por lo que es una cohesión superimportante que ellos siempre recaltan que es importante explotar. Rechaza la deshumanización. Cuenta historias. Las historias conectan a la gente a través de la cultura. Esto elimina la alienación que produce la violencia. También estimula la imaginación, por lo que gracias a esto podría ser posible un cambio. Según ellos, hay que abrazar la estructura no lineal. Es decir, aquí Carlos me va a matar. Pero ellos recalcan mucho el hecho de que no debe existir una trama un día. Que el real time en 3D no lo necesita. La interacción es todo lo que debemos utilizar para crear una buena experiencia. La interactividad necesita ser libre. Express es lo que os comento. Expressate a través de la interactividad. Este es el único elemento del medio real que te des en el centro de tu experiencia. Es decir, el jugador, la acción que más hace en el juego es la que más interesante debe ser. No hagas arte moderno. Este tiende a ser irónico, cínico y, según ellos, como asustado de la belleza. Que le da un poco de miedo la belleza o el mensaje. Rechazar el conceptualismo. Haz arte para gente, no para documentar arte. Haz arte para experimentar, no para leer acerca del mismo. Abraza la tecnología. La tecnología es algo hecho por gente y para gente. Cógela, aprovechala, úsala. Es un tema muy curiosa. Desarrolla una economía punk. No te preocupes de pulir mucho tu producto, sino de que el conjunto funcione. En este punto de hecho ellos comentan la importancia de estar autopublicados. Comentan que los inversores, por así decirlo, no son una fuente muy viable. Entonces, debes entregar el producto que tú creas directamente al usuario. No puede haber ningún tipo de intermediarios. Entonces, estos son los diez puntos y con esto termino. He ido rapidísimo, pero muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.